¡Hola, hola! Un palumpas de vainilla. Hoy os traigo esta elaboración básica que podéis usar en muchísimas de vuestras recetas. Necesitaremos 250 gramos de frambuesa, ya sean frescas o congeladas, 150 gramos de azúcar y 50 gramos de frambuesa aparte. Dentro de la olla ya puse 100 gramos de agua, echamos la mitad del azúcar y removemos bien. Cuando empiece a estar caliente agregaremos la otra mitad del azúcar y seguimos removiendo. Esperamos a que hierva y en este momento comenzamos a remover de vez en cuando. Para mí la textura perfecta es reducirlo a casi la mitad, pero para eso no podéis parar de remover ya que la frambuesa es un ingrediente muy delicado y como lleva tanto azúcar quizás se os puede pegar. Pero con el fuego a mitad y removiendo de vez en cuando no tendréis problema. Veréis que casi está listo porque comienza a espesarse y porque obviamente ha reducido. Así que cuando veáis la textura que a vosotros más os gusta, aquí os enseño yo la mía, cogemos y lo pasamos a un tupper. Dejamos enfriar unos 30 o 40 minutos fuera, le echamos la frambuesa que habíamos reservado y luego ya reservamos en la nevera. Una vez fría esta es la textura que os tiene que quedar. A mí me encanta combinarlo con el chocolate como ya sabéis, pero si tenéis tarta fresquita para este verano podéis usarlo para cualquier postre que tengáis en casa. Si te ha gustado el vídeo compártelo, dadle a me gusta y si quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete al canal. ¡Un saludo!